Bueno, muy buenos días. Un saludo para todos los presentes, todo el personal militar, de policía, aquí en esta sala, de las demás agencias de gobierno que se encuentran trabajando para garantizar la seguridad de esta jornada electoral y que sigamos teniendo unos resultados históricos en materia electoral. En las últimas elecciones, las dos que hemos tenido este año, se han caracterizado por ser las elecciones más seguras de la historia reciente del país. Estas elecciones de segunda vuelta presidencial se configuran también como unas elecciones con absolutas garantías y como unas elecciones seguras que le dan tranquilidad a los colombianos y que permiten, a partir de ese momento, invitar masivamente a todos los ciudadanos en el país para que salgan a votar. Sus fuerzas militares, su policía nacional, están ahí garantizando la libertad, la democracia, los derechos, la constitución y de manera especial la seguridad en este periodo electoral. Podemos seguir afirmando que hasta este momento, estas siguen siendo las elecciones más seguras de la historia reciente. Si recordamos, incluso en el año 2010 se presentaron 70 hechos contra el sector político. A la fecha, solamente 19 hechos contra el sector político se han presentado, varios de ellos incluso se han esclarecido. Recordarles que tenemos en este momento desplegados 437 mil hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional. De esos, 246 mil están concentrados, haciendo presencia física, en el 99.9% de las mesas de votación en el país. Este es el cubrimiento más grande que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional hayan hecho en la historia de las elecciones. Me parece que son mensajes que el país debe registrar, registrar con entusiasmo para precisamente así estar en este proceso electoral con entusiasmo, con garantías, con seguridad. En las últimas 12 horas, la Fuerza Pública ha venido actuando para garantizar todo el procedimiento electoral. Se han capturado 122 personas a lo largo y ancho del territorio nacional, 106 de estas personas en flagrancia, 16 personas por orden judicial. Han sido decomisadas 106 armas de fuego, 72 por porte ilegal y 34 por violar lo que está establecido en el decreto de seguridad electoral. Importante decir también que entre la noche anterior y la madrugada de hoy, se verificaron 3.060 establecimientos comerciales. Solamente fue necesario sellar 81 por haber violado lo que se conoce como la ley seca, por estar vendiendo licor y distribuyendo licor después de las 6 de la tarde del día de ayer como estaba previsto. 51 personas fueron conducidas en el país por no acatar la ley seca y ya 52 se les impusieron comparendos por conducir en embriaguez. Yo quiero resaltar de todas maneras el buen comportamiento de los colombianos, porque no podemos perder de vista que ayer el país estaba en un entusiasmo especial alrededor de los acontecimientos positivos de nuestra selección Colombia en Brasil, de los logros y victorios que se han alcanzado y a pesar de eso, el cumplimiento de la ley seca es casi generalizado y más bien se pueden identificar estos comparendos y estos cierres de establecimiento casi que como hechos aislados en lo que se considera el total de los eventos. Hay que decir, frente al caso del diputado desaparecido en Arauca, que se había denunciado como un secuestro y que se había convertido en uno de los hechos de violación al sector político en el país, el tema ha sido en general resuelto. El gaula de la Policía Nacional estableció que este exdiputado se estaba hospedando en un hotel en San Cristóbal, en el estado de Táchira, en Venezuela. Las autoridades de ese país, en coordinación con las autoridades colombianas, lo localizaron, fue deportado por cruzar la frontera indocumentado y a esta hora permanece bajo protección de nuestras autoridades en la ciudad de Cúcuta para que se aclare lo ocurrido. Me parece que esto es importante contarlo porque a veces este tipo de episodios tratan de crear caos, pánico en los sectores políticos en general y como aquí ocurre siempre, hablamos con absoluta transparencia. En el departamento del Chocó se mencionaron algunas preocupaciones. Estas preocupaciones están absolutamente controladas. El comandante general de las Fuerzas Militares habló con el comandante de la Fuerza Tarea Titán, allá en la ciudad de Quibdó, en el departamento del Chocó, y nos informa que las dificultades fueron superadas. El general Palomino, director de la policía, ordenó el desplazamiento a la ciudad de Quibdó, del general Ate Hortúa, para que estemos en total control de la situación. Invitar a los ciudadanos del Chocó para que voten tranquilamente, para que estén activamente y participen. No es menos cierto que la semana anterior, o en el transcurso de la semana, se tomó la decisión, por razones geográficas en algunos casos, de algunas mesas en tres municipios que se encontraban, por razones geográficas, muy distantes, traer esas mesas a las cabeceras municipales en tres municipios del departamento. Por último, quiero mencionar algunos resultados que son importantes en las últimas horas. Nuestras fuerzas militares, nuestra policía, siguen a la ofensiva contra el terrorismo, siguen a la ofensiva contra las bandas criminales, siguen a la ofensiva contra la delincuencia común. Todo el tiempo, a toda hora, esa es la orden que tienen. Por ello, es importante registrar una operación militar exitosa contra el bloque Magdalena Medio de las FARC, en particular contra la compañía Gerardo Guevara. Allí fueron neutralizados cuatro terroristas, dos fueron abatidos, alias Dumar, el tercer cabecilla de esa estructura terrorista, y alias Erika, la radista. Así mismo, fue rendido en combate uno de estos terroristas, herido, inmediatamente atendido por las tropas y recibiendo la atención médica respectiva, así como otro capturado. Se les incautó material, material de guerra, armamento, equipos logísticos, material útil para la inteligencia, en fin. Asimismo, el día de ayer se realizó una operación ofensiva, liderada y coordinada por las fuerzas militares y la inteligencia de la Policía Nacional, contra el cabecilla del Frente 18. A esta hora se tiene confirmado que fue abatido alias Oscar Pino, el jefe de seguridad y el jefe logístico de esa estructura, con diez años en esa estructura terrorista de las FARC. Yo le pasaré ahora la palabra al señor General Palomino, para que narre un poco detalles de esta operación, así como al señor General Rodríguez, para que narre algunos otros resultados. En materia de seguridad ciudadana, también hay resultados importantes. En el departamento de Caldas, se incautaron 3.7, casi 4 toneladas de marihuana, que recorrían la ruta Pasto-Medellín. En la ciudad de Florencia, se incautaron 31 kilos de base de coca, allá en la zona del municipio de Montañitas. Y en el departamento de Antioquia, se incautaron casi una tonelada de marihuana y de bazuco, así como la captura de cuatro integrantes de una banda delincuencial. Esto para decir, en todo el territorio nacional, fuerzas militares, policía nacional, a la ofensiva contra los terroristas, contra los delincuentes, contra los criminales en general. Muchas gracias. Gracias.